Música Solo Dios sabe lo que hay yo siento Música Pero en la vida todo se para Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Música Y aunque me pidas Puedo mil veces No lo compras cuando lo mereces Mejor no vengas Para poder estar en el mundo Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que tu recuerdo Ya nunca van a impedir a tormentarme Hoy día tengo un amor sincero Que si le quieres y si salga va a ver Música Música Corrió de rante de llamar a mi parte No sabes si es que le encuentro en mi camino Música No tengo odes Tampoco tengo miedo Soy el rante que sigue su destino Música Me quemé mi taza por seguir la aventura Me gusta el cielo Y en los aires el silbido Música Música Me encanta el trato Y aunque me muere el malo Solo Dios sabe El final de mi camino Música Mejor del tiempo Que debería llorar De una paloma Que volviera entre mi brazo Que era muy linda Pero tuve que dejarla Porque no puede detenerme En el colazo Música Llegó la tarde A donde caiga la noche De todas partes Los paisajes No me despido No me despido Porque voy De la pasadita Para morirse Donde quiera Y toma abierta Música Recuerdo el tiempo En que me nació el amo De una paloma Que dormía entre mi brazo Era muy linda Pero tuve que dejarla Porque no puede detenerme Ningun lado Música Música Música